Música Floral Crespo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y espero poder ser lo más claro posible para poder transmitir lo que hacemos desde el año 2006 en la comisión. ¿Cómo ha comenzado en ese 2006 esta comisión de logística y equipos? ¿Cuáles son las actividades principales que desarrolla dentro del ámbito de la construcción? Bueno, nosotros, las primeras reuniones se realizaron por allá por el año 2006 a instancia de dos de los miembros, que eran el ingeniero Dolcet y el ingeniero Clermont había surgido la necesidad de poder hablar un idioma común, ¿no es cierto? Generalmente, en esta actividad es común los trabajos en UTE. Los trabajos en UTE llevaban un montón de discusiones con respecto a la aplicación del equipamiento, ¿no? Bueno, la primera idea era armar un nomenclador común en cuanto a valores de alquiler, en cuanto a valores de las máquinas, y eso fue lo que empezamos haciendo. Después la cosa fue creciendo, fuimos agregando más gente, yo llegué después, Dolcet fue el primer presidente, se armó ese nomenclador, y después empezamos a tocar temas técnicos, temas de gestión, nos empezamos a reunir porque los proveedores, los fabricantes de equipamiento, también tienen su cámara. Nos empezamos a acercar a ellos, se empezaron a generar cursos de especialización. En la empresa nacional, en la empresa de capital nacional, el parque de máquinas es el activo generalmente más importante que se tiene, con lo cual hay que saberlo utilizar. Por eso, con las nuevas tecnologías, con la llegada de todo lo referente a la electrónica, a los seguimientos satelitales, un montón de cosas, era muy importante esa cercanía con los fabricantes para poder sacarle el mayor jugo posible al equipamiento. Hemos ido avanzando en ese sentido, y posteriormente, el grupo estaba formado por un montón de gente grande, con muchos años de experiencia en el rubro. Y lo que en realidad vimos es que, si bien teníamos muchísima experiencia, no había una carrera que pudiera formar a nuevos cuadros para poder reemplazar a la gente que ya iba cumpliendo su ciclo. Empezamos a tratar el tema con Sebastián Orrego, que realmente es una persona que conoce un montón del tema. Nos empezamos a acercar a la Universidad de Buenos Aires, y el año próximo, si todo sigue como viene a esta hora, posiblemente podamos hacer una especialización de posgrado para ingenieros, que sea sobre la administración del parque de máquinas. Un parque de máquinas de una compañía argentina media, a los valores de hoy estamos hablando de un activo de 30 a 35 millones de dólares, con lo cual, todos los que estamos hoy en día dando vuelta, nos hicimos por acierto y horror, sin una formación técnica acorde. La formación técnica que tenemos es la formación de la carrera de ingeniería, pero administrar un parque de máquinas lleva implícito un montón de temas desde lo financiero, desde lo económico, desde recursos humanos, de seguridad, de medio ambiente. Sí, sí, no es algo tan simple. Tengo una máquina y ya está disponible para la utilización. Claro, yo creo que en un país como la Argentina, la productividad de cualquier empresa de estas características puede llegar a ser una diferencia, ¿no es cierto? Y todo lo que se puede lograr en mejorar el aspecto humano, o sea, el recurso humano, es un activo muy importante para compañías de este tipo, ¿no? Es algo, eso me parece súper interesante, y ahora me gustaría en breve detallarlo, el tema de la capacitación y, bueno, este proyecto, ¿no? Que tal vez para el próximo año haya especializaciones en lo que es la administración del equipamiento. Sí, yo creo que el tema recurso humano en un tipo de construcción particularmente es fundamental, porque es una industria donde la automatización es menor, o sea, cuando uno, qué sé yo, se pone a hablar de una fábrica de vasos, cuando uno optimiza la línea, los vasos empiezan a salir. Acá, esto es como el circo, hoy llegamos, armamos la carpa, damos la función, después la desarmamos y nos corremos, ¿no es cierto? Pero ya estamos cambiando continuamente, con lo cual ese factor humano es fundamental. Yo creo que la especialización, esto que yo te estoy contando, es a nivel de dirección, ¿no es cierto? Después está la especialización en recursos medios y también en el operador. Un trabajo que se hizo muy interesante a nivel de cámara, también con la gente de la Universidad del Centro, con la gente de Tandil, es unos simuladores para formar operadores de máquinas excavadoras, que también aporta un montón, porque una cosa es que el hombre aprenda subido a la máquina y otra cosa es que pueda aprender en el simulador, eso no lo inventamos nosotros, la industria aeronáutica tiene un montón de historia en el tema, y también fue muy positivo. Y el otro tema también, hoy en día el mercado en la Argentina está como está, y cuando uno puede compartir un montón de cosas con un grupo de gente que están los mismos temas, puede encontrar soluciones que tal vez solo no las alcanzan. Totalmente. Me comentaba recién, claro, desde el 2006 que comenzaron con la comisión, que la gran mayoría de los temas que han tratado han tenido que ver también con parte de la experiencia que fueron encontrando, desarrollando, tal vez a veces a modo de prueba y error. ¿Cómo han sido estos casi 13 años dentro de la comisión, más allá de los que usted ha estado? Y la experiencia, ¿cómo ha sido el mercado respecto de... Yo creo que la experiencia ha sido muy rica. Hemos pasado momentos de mucha actividad, y hoy estamos viviendo un momento de una recesión muy profunda, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace en estos momentos? Son momentos de mayor búsqueda. Y son momentos muy difíciles. Muy difíciles. Porque uno desarrolla un montón de cosas, pero en el fondo está el negocio. Y realmente en la Argentina el negocio está muy resentido hoy en día, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que pensar en conservar el factor humano, que le costó un montón desarrollarlo. También en el tema del crédito. O sea, nosotros fundamentalmente en la actividad que... Yo particularmente en mi actividad, yo manejo un parque de máquinas de 2.100 equipos. Pero ese parque de máquinas necesita de crédito para poder estar actualizado, para poderse renovar. Las condiciones particulares de la Argentina hoy lo hacen particularmente muy difícil, ¿no es cierto? Con lo cual hay que desarrollar un montón la cabeza, la ingeniería, la inventiva, para poder afrontar los desafíos que se tienen con los medios que podemos tener. Eso vuelve bastante difícil la situación, pero bueno, qué sé yo, pasamos del 2001, pasamos del 89. Eso es lo que... Yo siempre cuento que vengo golpeado desde mi más tierna adolescencia. Esta es una anécdota, ¿no? Yo iba a quinto año, al secundario, en el año 75. Juntamos pesito por pesito para ir a Bariloche y vino el Rodrigazo. Fudimos ir a Córdoba con plata prestada. O sea que... Sí, si se pudo hacer igual. Sí, si se pudo hacer igual, tal cual. Así que, por eso te digo, mi generación viene golpeada desde hace un montón de tiempo, ¿no? Vamos aprendiendo de esas experiencias, inevitablemente. Yo creo que sí. Pero lo más importante, me parece, en esto, es apostar al futuro. Esto del curso que yo te contaba con la Universidad de Buenos Aires, la idea es poder canalizar la experiencia de un montón de gente que tiene 40 años de vida dentro de la industria, en los nuevos valores que puedan surgir. Totalmente. Eso va a ser mucho mejor que lo que me tocó a mí, donde empecé a trabajar. Yo trabajo en esta industria desde el año 82, donde un día me dijeron, andá y haces esto. ¿Cómo estás acá? Así que, bueno, creo que eso ha sido un gran avance y creo que le va a servir a los que van a venir después. Más allá de la coyuntura, ¿qué tan bien posicionados estamos en la forma de trabajar respecto de la utilización de los equipos, de la logística? Sabemos que las herramientas tecnológicas, y lo hemos visto acá en el programa, cada vez son mayores para optimizar el recurso al 100%, desde el lado de la logística y de la maquinaria. ¿Cómo estamos parados en ese tema? Yo creo que la industria de la construcción tiene un montón de posibilidades de incorporación de tecnología. En el caso particular del parque de maquinarias, hay un rubro que se ha metido y que creo que es imprescindible, que es el de la telemática. La telemática, para el común de la gente, cuando uno mira una carrera de Fórmula 1, esos señores que están con auriculares mirando una pantalla están viendo todas las variables del auto que va corriendo. Hoy en día, con máquinas de primer nivel, yo puedo ver lo que está haciendo una excavadora en Tierra del Fuego, sentado en mi computadora acá en Buenos Aires. Eso es una gran cosa si yo lo veo desde el punto de vista de mantenimiento y también desde cuando lo veo desde el punto de vista de la gestión. Porque me permite tener una optimización en cuanto al uso, que en otro momento era muy difícil. Cuando yo empecé a trabajar en esto, había que hacerlo por radio. Te daban una hora por día y el capatá te contaba tres o cuatro cosas. Hoy tengo una visión completa. Después está el tema de los drones, que también marca una diferencia muy importante. Sí, porque son recientes. Muy, muy, muy. No, no, todo esto te estoy contando. La telemática es un poco más vieja. Las primeras máquinas que yo vi con telemática eran del año 2007-2008. Los drones son más acá. También hoy en día se ha incorporado un montón de elementos electrónicos que a mí me permite ver la cantidad de toneladas que muevo con un par de máquinas por día. O sea, las cargadoras, las excavadoras pueden incorporar en su pala una balanza. Entonces ya no hay más mentira. Lo que leo al final fue lo que la máquina movió. Y en cuanto al mantenimiento también está el análisis de aceite, el análisis de fatiga. Hay un montón de cosas que me permite... Han entrado un montón de marcas distintas al mercado que lo hacen mucho más competitivo. Hace 20 años atrás hablar de una máquina coreana era un poquito como hablar de la luna. ¿No es cierto? Hoy en día compiten a la par de cualquiera. Tal cual. Con lo cual tal vez exija un poquito más de estudio con respecto a la mejor utilización ante el proyecto que uno tiene. Yo creo que la industria esta uno de los grandes temas para atacar que tiene es de la productividad. Eso no lo inventé yo. Sí, a mayor productividad habrá mejor maquinaria o más posibilidad de utilización. A mayor productividad va a haber mejor utilización. Claro. Y va a permitir optimizar al contrato. Totalmente. Bueno, esperemos que como lo mencionaba en el inicio estamos ya cerrando el año que sea un año próximo provechoso cuesta arriba para poder optimizar todo este mercado que es súper interesante que obviamente sea más trabajo para todos. Pero bueno nos encanta poder tener un pantallazo obviamente de las actividades de esta comisión dentro de lo que es el ámbito de la construcción. Sí, yo el mensaje que quiero dejar a todas las compañías sobre todo a la del interior que se acerquen la forma de acercarse es por mail. Sí. Facundo Faría es la persona de contacto que coordina toda la actividad. Estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud y lo que podamos ayudar lo podemos aportar. Nos reunimos los terceros jueves de mes no solamente el hecho está en venir y estar en contacto también puede servir. Así que estamos a disposición para lo que haga falta. Excelente. Floral, muchísimas gracias por la participación aquí. No, por favor. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchísimas gracias. Bueno, recién lo mencionaba Floral Afacundo se viene en segundos el espacio PYME vamos a hablar de un tema muy importante que le hemos trabajado prácticamente durante todo este 2019 que tiene que ver con el financiamiento. Lo hacemos en segundos aquí en Radio Cámara.